Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Durante los primeros 11 meses del año, la mortalidad confirmada por el dengue en el país alcanzó los 50 casos, mientras el número de afectados captados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica asciende a 18.561. La malaria también registró un importante incremento en el número de casos alcanzado, 1.124 afectados, 706 más que los notificados el año pasado, que fue de 418, para un aumento de 117%. De acuerdo a los datos contenidos en el boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 48, que recoge las notificaciones hasta el 30 de noviembre pasado, durante esa última semana se notificaron 478 casos probables de dengue, para un acumulado de 2018 en las últimas cuatro semanas epidemiológicas. El candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD Gonzalo Castillo, designó a Gustavo Montalvo como coordinador del grupo de expertos, que desde ya se encuentra conformando el que será su plan de gobierno a implementar en el cuatranio 2020-2024, luego de su triunfo en las elecciones de mayo próximo. El actual ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó que este equipo está trabajando para continuar y llevar mucho más allá todo lo logrado por el gobierno en los últimos años, pues reúne lo mejor de la experiencia con lo mejor de la sangre nueva. El voto disidente de cuatro de los cinco jueces que componen la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, objetando el apoderamiento del caso del senador Tomy Galán a ese tribunal, podría conllevar a que los mismos se inhiban del conocimiento del juicio de fondo. En caso de que Francisco Jerez Mena, Frank Soto Sánchez, Vanessa Acosta y María Garavito Ramírez, presidente y miembros de la sala penal respectivamente, decidan abstenerse de participar en la audiencia, tendrían que subir cinco jueces de corte de apelación para completar el tribunal. Estados Unidos redujo la semana pasada sus reservas comerciales de crudo, informó el miércoles la Agencia de Información de Energía. En la semana cerrada el viernes, los stocks comerciales tuvieron una reducción de 1.1 millones de barriles a 446.8 millones. En la agencia Bloomberg, analistas habían previsto una reducción de 1.75 millones. Las reservas de gasolina agregaron 2.5 millones de barriles, algo más de 2 millones calculados por los expertos. Más de 23.000 dominicanos han solicitado pasaportes en línea a través de la plataforma web de la Dirección General de Pasaportes. La entidad dijo que entre emisión de primera vez o renovación, 23.211 personas han obtenido la libertad por la plataforma desde que la implementaron hace año y medio. En una nota de prensa, la entidad señaló que un promedio de 1.200 dominicanos al mes hicieron uso de la tecnología para solicitar sus pasaportes como parte del programa República Digital. Circula a través de las redes sociales un video en que se observa cómo cajas navideñas del plan de la presidencia son trasladadas de un camión a otro. Los vehículos no son de la entidad gubernamental y de acuerdo a la persona que grabó el material, se trata de un trasiego ilegal o robo a los recursos del pueblo. El hombre que graba el material filmó también a una unidad de la Comisión Presidencial de Apoyo a Desarrollo Barrial y a unos hombres que aparentemente estaban en el video con quienes se enfrasca en una discusión cuando uno de ellos les reclama por su acción. Luego camina hacia los camiones y hace un acercamiento para mostrar que se trataba de las cajas del plan social. Finalmente, de 968 conductores evaluados en los últimos días, un 18% reflejó presencia de alcohol en la prueba cualitativa o de tamizaje en diferentes puntos de revisión establecidos por la Unidad de Alcoholimetría de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de GICET. De los conductores que en las pruebas cualitativas o de tamizaje fueron detectados con presencia de alcohol en su organismo, en la segunda prueba cuantitativa o evidencia realizada a este grupo, la mitad de ellos resultó con un grado superior al legal permitido que es de 0.25 miligramos en el aire aspirado, mientras que el restante 50% quedó dentro de los niveles permitidos. La Oficina de Defensoría Pública se quejó por la falta de recursos para realizar su labor y llamó al gobierno a tomar en cuenta un aumento de presupuesto para el año 2020. Rodolfo Valentín Santos, titular de la entidad judicial, afirma que el presupuesto actual es de 551 millones, lo que según dice no alcanza para pagar el salario de 116 abogados. Las autoridades decidieron aumentar el sistema de videovigilancia mediante monitoreo en el tiempo real de todo el movimiento del metro y el teleférico de Santo Domingo, a cargo del Ministerio de Defensa, según un acuerdo firmado por el organismo castrense con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRE. El convenio fue firmado el pasado 30 de octubre por los titulares de las referidas instituciones y establece que el objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios y un buen servicio de transporte. La policía investiga la muerte a balazos de un raso de la policía que se trasladaba en una motocicleta hacia Tillo, San Cristóbal, a buscar su esposa que se encontraba en una actividad evangélica, según autoridades. El agente fue identificado como Luis Enrique Agüero de León, de 22 años. Los tiradores huyeron cuando Agüero intentó repeler la agresión con su arma de reglamento. Finalmente, el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, entregó 630 títulos de propiedad a beneficiarios de los proyectos habitacionales de Invivienda, Cancino 1 y 2, El Caliche, Honduras del Norte, Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida y Salomé Ureña. Con esta entrega, suman 932 las familias que residen en estos proyectos habitacionales con su título de propiedad. ¿Escucharon? Un boletín de la Gran Cadena Comercial.